El Real Madrid ha festejado el título de liga visitando el Ayuntamiento de Madrid y la sede de la Presidencia de la Comunidad. Un día después de ganar la liga, el presidente del club tiene una nueva misión. Y ahora, inmersos en esta felicidad, soñamos con volver el día 4 de junio. Sé muy bien que esta plantilla de jugadores y técnicos se va a dejar el alma en busca de la que sería nuestra duodécima Copa de Europa. Carmena ha recibido dos camisetas del conjunto blanco, una con su nombre y otra firmada por todos los integrantes de la plantilla del Real Madrid. ¡Enhorabuena! La verdad es que tenemos que confesar que como sois tan extraordinarios, como Madrid tiene esta enorme suerte de tener unos equipos fantásticos y entre ellos este vuestro que es tan particular, tan estupendo, pues no esperábamos otra cosa de vosotros, esperábamos que ganarais. 25 minutos después, la comitiva ha puesto rumbo a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. De Cristina Cifuentes ha entregado una placa conmemorativa a Florentino Pérez, que a su vez le regaló una réplica del trofeo de liga y dos camisetas, al igual que a Carmena. Tras los discursos institucionales y la firma en el Libro de Honor de la Comunidad de Madrid, el equipo saludó desde el balcón de la Real Casa de Correos, situado en la Puerta de Sol, a los miles de aficionados que acudieron para celebrar el título de liga junto con sus ídolos. Gracias.